Venís caminando por cualquier vereda y de repente te quedás parado mirando una vidriera. Algo te llamó la atención. Prendes tu cigarrillo y tomás una postura con una mirada como diciendo cómo la sociedad de consumo puede exponerse de tal manera a la cual nosotros tengamos que elegir la vida que nos ofrecen. Mientras que lo que en realidad pensás es que debería tener que pedir en cuota este. Eso no es así.